Señor, hace ya mucho tiempo que al dolor de la carga se ha curvado mi espalda y ha astillado mi hombro, Señor. Pero a pesar de mi senda, camino en forma comprometida y feliz en la vida. Viendo a Garrick, a toda la Inglaterra, el público al aplaudirlo le decía, eres el más gracioso de la tierra y el más feliz. Y el cómico reía, víctimas del esplir los altos lores en sus noches más negras y pesadas, iban a ver al rey de los actores y cambiaban su esplir en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre a mirar sombrío. Sufro, le dijo, un máster espantoso, como esta validez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no importa mi nombre ni suerte, y en un eterno esplir muriendo vivo. Yo escalaba a tu cima de las montañas. Las águilas volaban a mi paso. Cuán más serguido me encontraba, pise mal, resbalé y caí volado. Cuando sube de mí, ya era tarde. Querido me encontré y ensangrentado, sin aquellas inmensas soledades. Clamé cielo, clamé tierra y clamé envato. Un buitre se cernía ya en la altura, como yo en el abismo solitario. Hacia mí descendió con lento huevo, como del género mar sobre el postrado. Descendió su cuello sobre mí, cual pudo defenderme del buitre ya ensañado. Mas otra apareció, luego un tercero, y otros más fueron llegando. Y las negras alas y la legión tendida me circundaron. Adiós, dije a la vida sollozando, para concluir, más luego en ti pensando. ¡Oh, qué horrible! Es morir y quiero de vida. Arriba, corazón, muerte. ¡Nunca abandono! ¡Imposible! Nunca grité desesperado, y al grito formidable de mi angustia, los montes con sus ecos proletar. ¿Qué tienes, amor mío? Dijiste, y contesté del sueño despertando. ¡Ah, los buitres! ¡Los buitres! Los buitres me comían, y un beso de amor los ha espantado. ¡Ay, qué lindo!